¿Qué tal? Bienvenidos a Abraham y la Historia Esta es la catedral metropolitana Pero sucede que esta catedral no es la primera catedral Al momento de la caída de México Tenochtitlán Cortés mandó a hacer o construir una catedral Este es el atrio de la catedral metropolitana de México Y aquí abajo en estos cristales Pues están los restos de la primera catedral Aquí abajo no puede verse mucho Porque debemos recordar que México está sentado sobre un lago Y aunque no se ve El lago persiste Y aquí está húmedo Por el lago De cualquier manera Pues aquí En excavaciones que se hicieron En este atrio precisamente Encontraron la lápida de Juan de Paloma De Miguel de Palomares De cual hablaremos en un instante Algunos se preguntarán ¿Quién es o quién fue Don Miguel de Palomares? Y bueno Don Miguel de Palomares Fue un canónico del siglo XVI Este hombre Perteneció Al primer cabildo eclesiástico De la Nueva España Entre 1528 y 1540 Este hallazgo Pues es muy interesante Porque se trata del primer entierro Descubierto De un clérigo del siglo XVI Que pertenece a la primitiva Catedral de México Esa que mandó a ser Cortés Esta lápida Tiene uno Fue localizada a 1,25 metros De profundidad Su hechura es de toma volcánica Conocida como piedra chiluca Con un escudo de flores De lisa al centro Que presenta En sus márgenes superiores Un epitafio En castellano antiguo Que dice Aquí yace el canónico Miguel de Palomares Canónico que fue De los primeros De la Santa Iglesia Falleció En el año de 1542 Y pues según los registros Manuel de Palomares Murió en octubre de 1542 Esta lápida Presenta un orificio De aproximadamente 20 centímetros De diámetros Que la partió En dos partes Y lo más seguro Es que haya servido Para colocar Una cruz de madera Encima La lápida Al levantarse Se localizó Una fosa En forma oval De un metro de largo Que en su interior Contenía un entierro Indirecto El análisis Osteológico Ha permitido Corroborar Que estos restos Pertenecen A quien en vida Fue el canónico Miguel de Palomares Fallecido A una edad No mayor De 45 años Y que midió A aproximadamente 1 metro 73 centímetros Y pues este es Un hallazgo importante Este canónico Por supuesto Convivió Con Fray Juan De Sumárraga Y la élite De la nueva España Espero les haya Agradado el video Hasta pronto